Música Música Lama ima leang ahada Lama di isku marti ahada Lama ima leang ahada Lama di isku marti ahada Lama ima leang ahada Lama di isku marti ahada Lama ima leang ahada Lama di isku marti ahada Música Lama ima leang ahada 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 Arroz, que arroz, que le ilai, que digo Arroz, que arroz, que le ilai, que digo Malo, amina Lamada, arons, yo Amina Malo, amina Lamada, arons, yo Amina Gurian 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 Lamada, arons, yo Gurian 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 Guryale, ah, guryale, la maga arosyo, ang guryale 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 Arrozque, fioro, farjiane Arrozque, fioro, farjiane Alo, aminah Lamada, arrozho, aminah Alo, aminah Lamada, arrozho, aminah Gurian, gurian, gurian Gurian, gurian Gurian, ah, gurian Lamada, arrozho, aminah Gurian, ah, gurian La Mata Adesha, la Mata Adesha La Mata Adesha, la Mata Adesha 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 Gracias.